¡Qué onda, pinches huevos! Estamos muy emocionados porque hoy por primera vez vamos a una cantina mexicana. Estamos aquí en la bonita ciudad de México, en Cuyacán. ¿Qué vamos a hacer, güey? Pues ahora vamos a una cantina mexicana por primera vez, Mo, para ti, porque yo estuve ya ahí. Y es una historia bastante divertida cómo nació la idea de este video. Hace una semana un amigo estadounidense me dijo, John, quiero conocer una cantina mexicana con mariachis. Le traje ahí a esa cantina aquí en Cuyacán y claro que sí, el capitán de los meseros me reconoció. ¡No, manches, pinches huevos! ¡Dale, le has tu pinche barbón de mo! Bien fuerte el pato. Sí, bien fuerte. Muchos, muchos beeps en el programa. Sí, pues este, vamos a ver qué onda nos invitó y dijo que nos quiere poner a chambear ahí en esa cantina. Sí, claro. Entonces vamos a ver qué onda. Bueno, aquí ya estamos con José Alfredo. Nosotros ya habíamos tenido el gusto, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos. Hace una semana más. Hace una semana que obviamente te he invitado varias veces y nunca has querido venir. Sí, sí. Güey, falta una cosa. Falta una cosa. Ah, sí, sí. Alfredo, chócalo, chócalo. En visto. En visto. ¿Nos podrías explicar así rápidamente qué hace tan especial este lugar? Esta cantina fue abierta en 1932. Fue la primera que le dio a las mujeres permiso para entrar a tomar con nosotros. ¿Qué hay de especial aquí? Que toda la clientela no nada más son amigos, compañeros, sino son... Armantes. Alguien especial que tiene un nombre, Jan, Bob, Mario. Y eso nos identifica porque nosotros damos un servicio a alguien especial. Ok, ok. Y qué parte, o sea, ¿cuáles son las partes así de esa cantina? Si nos podrías explicar un poco más acerca de... Tenemos varias partes, lo que es el salón principal, el área de fumar, que ahorita la vamos a ver, que es el jardín. Y tenemos dos covachas privaditas para los que quieren romancear un poquito. Y para otros que quieren hacer otras cosas, tenemos un cuarto especial. ¿Un cuarto? ¿Por qué ya estás viendo a mí, güey? Porque me gustaste desde la primera cápsula. A ver, José Alfredo, ¿qué plan tienes ahorita con nosotros? Yo creo que yo conozco eso. Mira, nada más que me quite la mano del hombro porque este es el área romántica para las parejitas. No, 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 pues, pues, aguanta. Nos vamos a echar unos tragos y ya después vemos, ¿va? Ok, va, va, va. Todo se puede. Todo se puede con unos tragos. Ok, claro, claro. ¿No hay que forzar la situación? No, claro, es como, el chiste es que fluya. Y que afloje. Exactamente. Bueno, ¿eso fue a Google? No, bueno. Que afloje el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Que afloje el cuerpo. Ok, ok, ok. Va, 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 entendido, ya agarramos el pedo. Ok, ¿qué tenemos aquí? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos, obviamente, un servicio bandera como nosotros lo estamos acostumbrando en México. Mucha gente no sabe qué es esto, servicio bandera. Bandera, claro. Bandera. Esto es para quitarte el sabor que tienes en la boca, neutralizar tu paladar. Luego viene la bebida, la bebida debe ser la que tú gustes. Normalmente esto no se lleva con el mezcal, lo apreciamos con el tequila. Y después viene la sangrita, la sangrita es agridulce para matar ese sabor tan fuerte que te queda en la garganta y que viene de rebote muchas veces. Ok. Y que te provoca ese ardor. Ok. Entonces, para eso es la bandera. Mucha gente no entiende eso, para eso es la bandera. La bandera, ok. Ok. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Mezcal. Ah, sí. Este mezcal es ahumado. Esa es la peculiaridad. Ahumado. Ahumado. O sea, ¿cómo le dicen? Smoky. Ajá. En alemán. En alemán, ¿cómo le dicen? Sería, bueno, se dice geräuschert, ¿no? Geräuschert. Geräuschert. ¿Puedes decir geräuschert? Ni madre. Es decir geräuschert. A ver, ¿cómo otra vez? Ge, ge, goy, goy, schert. Schert. Geräuschert. Geräuschert. Muy bien, muy bien. Segundo, uno de los tequilas más famosos, reposado, herradura reposado, ¿sí? Mucha gente les gusta porque es muy noble, muy este, muy suave, pero tiene la presencia de lo que es el agave azul y mucha gente le gusta este tequila. Y este, vamos a hacer promoción de la casa, este es nuestro tequila de la casa. Ah, tiene nombre de la casa. La calaca, ¿sí? La calaca. La calaca, ¿sí? De agave, madre pucha, rico, sabroso. Leca, leca. Leca, leca. Leca, leca. Leca, leca. Ustedes me dicen por cuál empezamos. Con herradura, ¿no? Herradura. Pero solo poquito, ¿eh? Nada, poquito, no. Si así eres bien tragón, así vas a tomar. Jan. Este, yo elijo ese, de la casa. El de la casa. Claro que sí. Y yo como soy put***. ¿Otra vez, qué? Yo como soy hito. Entonces, va a ser tequila. Ok. Sí, porque el mezcal es pa' machos y yo la verdad es, a esas cosas no juego. No me gusta, no se me da, la verdad. ¿Y qué es que haga ahí? Pero la vida es un riesgo, carnal, ¿no? Pues sí, la vida es un riesgo, ese. No. Ese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi? ¿Qué pasó con mi? Un vato loco. Forever ese. Forever. Forever, vatos locos. Forever. Lo dim lo dao. Oye, que nos paguen, ¿no? Por esa pinche comercial. Uno. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Ok. ¿Todo o qué? Obvio. Salud. 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 Prost. ¿Así? Así. Nomás. Así son los hombres mexicanos. Uuuh. La madre. Yo no haría eso, carnal. Está rico. Está rico, obvio. Y. ¿Qué es eso? Ah, el mío es mezcal de la casa. Yo pensaba, es que, uh, mezcal. Es que yo me pongo muy, este, perdón, pero bastardo con el mezcal. Bueno, X. Bueno, aquí les llamamos estúpidos. Estúpidos. Ay, 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 ay. Ah, no, eso es limón. Ya. Nada más para neutralizar, exactamente. Ok. ¿Y ahora? ¿Todo? Todo. Sí. No, está bien, güey, está bien. ¿Eh? ¿Qué? Está bien. Pero besitos, se dice besitos, ¿no? No sé cómo a mezcal de... No, no, no. Besitos, es de un jalón. O sea, ok. Shot, vámonos. Shot. 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 Eeeeh. 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 Cara de macho. Cara de macho. Ay, mamá. Ahora, que comes una ranquilla como Bill P***. Ya. Que saludable. Que saludable. Es que eso fue de la casa. Ajá. Ahora te vas a tomar una conmigo. Ok. Los tres. Los tres. Va. Solo para informar, son aproximadamente la... Es la una de la tarde. De la tarde. O sea, y nosotros... Y nos vamos a poner bien pedo. Por el gusto y el placer de haberlos conocido. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Y por esta amistad tira, señores. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Y los quiero ver más seguido en este lugar. Ya no grabando. Echándose desmadre. Va. Encátale. Va. Ok. Beauty shot. Beauty shot así. No, sin que estos, güey. No, la neta, está muy suave. Está muy suave, güey. Recuerden que nuestros videos siempre contienen un tipo de intercambio. Ellos ahora nos dieron chupe y nosotros ahora obviamente tenemos que jalar aquí, chambear. Sí, es un intercambio, ¿no? Y aquí estamos con... Gris Serra. Y... Lupita. La idea es que ustedes ahora nos mandan a chambear aquí con ustedes. O sea, ustedes son nuestros jefes o nuestras jefas más bien. Y nosotros somos sus pinches. Ok. Va. Ok. Bueno, ¿me van a tener que ayudar con los trastes? Me pregunto una cosa. ¿Por qué la gente no acaba sus platos? Hasta me dan ganas de agarrar aquí. O sea, nunca les dan ganas aquí con los totopos. Yo tengo hambre, güey. Yo tengo hambre. No es justo, güey. Aquí es como... Eso es comida buena, ¿no? Se le llama... Me dan ganas, me dan ganas, neta. Así como... Bueno, ahora... Mientras nosotros estamos aquí hablando pura penejara, las chavas están trabajando rapidísimo. Pero la jefa ya está enojada, güey. Nada más me ven y no me ayudan. Ok, ok, ok. Pues ya le vas a ayudar a Lupita a enjuagar los trastes. O sea, nomás así. Ajá. Limpia. Ajá, ajá. Va, va, va. Va, 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 va. Está calentito. Tac, 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 tac. ¿Qué dices al respecto a Yam? No, es muy buen trabajo. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Pero un poquito más rápido, por favor. Ah, ya. Eh, 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 eh. Es que Lupita es muy, muy, muy rápida aquí. No manches. Hora de cambiar la dinámica. Ahora le voy a dar el mandil a Mau. No, ahora le tocamos lavar los trastes. Sí, sí, sí. No cabe. No cabe. Tenemos diferentes tamaños. Mira nada más aquí. Oh, oh, oh. Ey, no mi panza, güey. No mi panza. Es como... Hola, la cara, la cara. No, no, no. No. No, manches, güey. Es un chiste. No, manches. Mira, mira, esa fuequería, güey. No, 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 no. Ándale, ándale, güero. Ándale. A ver, ya. Pero no cabe, no cabe. Ay, güey. Está súper pesado. Ok, ¿a dónde? A la grisera. ¿A dónde? Ok, aquí. Pincha de hebrero. Pues aquí les encargo algo. No, lo que sea es que no es de que no quieras. Tienes que hacerlo. Ok, ok, ok. Pero ¿cómo? Tiene un montón de mugre. No es mugre, es manteca, güey. No mames. Así era. Y el chiste es de que pues lo deje limpio. Bueno, entonces muchachos, les encargo aquí para que dejen todo limpio. Yo me retiro, les encargo. Y rápido, por favor. Mau, ¿escuchaste? ¿Auftraget? ¡Polir! Mau, ya. Lupita, ¿qué dice usted acerca de nuestra chamba? Aquí, ¿qué más o menos de cero a diez? ¿Ya mejor? ¿Siete? ¿Siete? ¿A qué amable? Ya sabemos que ni siquiera sacamos un cuatro, pero ¿qué? No, siete. ¿Sí? ¿Siete? Aquí estamos con Manuel, que es el chef aquí, ¿verdad? Sí, el cocinero de acá. Y hoy nosotros vamos a hacer pues pues pus pinches básicamente. Les voy a enseñar a preparar unos escamoles, pero ustedes los van a guisar. Ok. Pero los escamoles es como un plato difícil. Ah, no es un plato difícil. Es un plato prehispánico de México. Y es muy exótico. Y en esta temporada es cuando el escamol abunda. Y les voy a enseñar el procedimiento de cómo prepararlo. ¿Cómo es el procedimiento? Mira, estos son los escamoles. Qué curioso. Son larvas de hormiga. Sí. Que solo existen acá en México. Entonces vamos a prepararlos con un poco de cebolla, de pasote. De pasote. Mantequilla y un poco de aceite de oliva. Qué rico. Y los vamos a flamear con un poco de tequila. Es que nosotros como, no sé, cocineros, no sé si nos la vamos a rifar. Bueno, pero para que sean unos cocineros. ¿Así? Así. Sí, loco. ¿Está bien? Ok. Yo, la neta, yo solo conozco esto de mi tiempo antes de YouTube. ¿Por? Ah, ok. ¡Tocala la lana! ¡Tocala la lana! Bueno, pero se puede ver quién eres. Por eso estoy en México, güey. Jajajaja. Entonces, primero es cortar la cebolla. Primero vamos a cortar la cebolla. La cebolla la vamos a picar de esta manera. Yo voy a picar un poco y ustedes van a picar lo demás. ¡Valeo! Oh, bien fino, no manches. ¿Así nomás en las ramitas o qué? No. Va a ser picada. ¡Ah, mierda! Entonces, ya que tengo esto. Y ya con el dedo guiarlo, ¿no? Con el dedo guiarlo. Ok. Porque si no lo guías con el dedo, te vas a volar un dedo. Entonces, va a decir que somos unos pelejos. A ver, es ese dedo, ¿no? Sí. Aquí guiar el cuchillo con el dedo. No necesitas que tu mano tiemble. Oh, que eres madre. ¿Qué dices al respecto? Al respecto digo que es un... Sí, porque ya le expliqué y... Eso no sirve. A ver, pero... No es tan mal, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando haces eso, le sacas el jugo a la cebolla. Ah, ok. Y eso no sirve. No, no sirve. No sirve. O sea, no lo podemos usar. Es como si estuvieras en una taquería. A ver, sí, sí. Ok, ya. Calificación. Cero. Y ahora... Moe. Sí. ¿Cuántas remaniadas son? Cinco. 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 Ok, tengo el mismo problema, casi. También estilo taquería, ¿no? Estilo taquería y... Pero taquería chingón, ¿no? Y el estilo... Muy mal. Muy mal. Un poco más... Ok, mientras nosotros aquí seguimos chambeando en la cocina, solo una cosa, nos dimos cuenta de que mucha gente que ve nuestro canal no está suscrito a nuestro canal. Entonces, a ver, compas, suscríbanse porque es gratis. Y así siempre les llegan las notificaciones de nuestro video. Entonces, vamos a seguir chambeando. ¿Todos? ¿Todos, todos, todos? Ok. Oh, es un montón, ¿no? Ah, mucho. Son 200 gramos acá. 200. Ahora te voy a enseñar la técnica para saltearlo. Ok. Agarras esto, lo empujas poquito hacia adelante y luego hacia atrás. Adelante y hacia atrás. Ok. Adelante y hacia atrás. Ahora sí, ya, déjalo en la plancha. Ok. Ahora tienes 150 gramos, ya. Pero bien, más o menos, más o menos. Más o menos. Ahora ya que está ahí, le vas a poner un poco de epazote. Ah, estilo fino. Y otra vez. ¿Puedes explicar cómo? Es primero poner mezcal y luego el fuego. Ah, va, va, va. Véjeme, véjeme. Véjeme. Wait, 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 wait. Jajajajaja. 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 Todavía ha salido perfecto. Jajajaja. Y la viene a cagar al último. Jajajaja. Así. Jajajajaja. 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 ¿Así? Sí, está bien así. No, se está quemando. Dale, dale, dale. 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 Pum. Ah, todo un poco mejor. ¿Sí? Oh, ¿Escuchaste? Ok, ahora la degustación. Eso es de Yang. De Yang. ¿Qué dices? Le ponemos un 7. ¿Un 7? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que falta? Amor, güey. Te faltó amor. 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 Todo lo demás. Ok, ahora. ¿De Mo? No llega al 10, pero un 8,5 se lo pone. Tiene un poco más, sabe más a mezcales. Ok. Y le dio más sabor. Ok. Aquí estamos con Rodolfo y claro que sí, lo que no puede faltar es mezclar unos coctelitos aquí. Pues bueno, vamos a preparar un coctel de mezcal con pepino. A ver qué tal le parece. Nunca he escuchado eso. Ponemos lo que es el pepino. Ok. Lo maceramos. ¿Ni tan? Sí, o en rodajas enteras. Nada más es como para... Nunca había visto eso. Para poderlo macerar. Refresca pues. Sí, es muy fresquecito. Ah, y mira. Tiene chile o? Sí. Sí, es escarchado de chile. Ok. Y le ponemos hielo. Le ponemos jugo de limón. Mezcal le vamos a poner. ¿Bastante? Sí, para que de sabor. Por favor. No, ahorita que lo pruebes vas a ver que ni siquiera vas a ver. No más sentir luego en la cabeza. Un poco de jarabe para que de un toquecito dulce. Ay, ahora la técnica. Oh, mira nada más. Pruébalo proli y vas a ver que no vas a ver a mezcal. ¿Yo puedo probar? Sí. Ah, huevo. Host. Ahora yo tengo una idea, yo voy a hacer una mezcla entre alguna cosa muy típica de Alemania y una cosa parecida al estilo mexicano. Pero va a ser raro para ustedes, pero va a ser así. Primero, esta es la parte mexicana, ¿no? Aquí. Sal, 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 sal. Ahora una cosa muy, muy alemana. ¿Puedes ver esto, Ian? Llega, maestro. ¿A ti te encanta, no? Eh, más o menos. Llega. Tú conoces esto, ¿no? Así, al lado. Ok. ¿Qué estás haciendo? Brujería, wey. Y ahora, boom, time. Esta es una mezcla entre, se llama Tregeschis. Tregeschis es chela con coca. Es como se llama sucio en Alemania. Y esto, cuando llegue al dentro, se llama U-Bot, es submarina. Vamos a ver. Al fondo. Ey, 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 ey. ¿Y? ¿Qué dices? Está bueno. Está bueno, ¿no? Está bueno. Está bueno. Bien. Bueno, ahora toca a mí mezclar el coctelito y tengo una mezcla muy chingona. Primero, lo que vamos a hacer es aquí, con manzanita, los chavos ya me lo prepararon amablemente. Exacto. Muy bien. Ahora tenemos, no, no tenemos jugo, ahora tenemos manzana muerta. Necesito ron. Ron, 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 ron. ¿Baltante está bien? Sí, Balkari está perfecto. Bacacho, wey. Bacacho. Así, chingonísimo. Exacto. Ahora, azúcar. Azúcar moreno. También, así. Ok, ok, ok. Exacto, exacto. Todo, y claro que sí, con un poquito de mascarilla, nada más. Oye, pendejo, tienes que trabajar, cabrón, eh. Solo, solo poquito. Está bueno también. Sí, la canela es la que le da el toquecito sabroso. Nunca había probado esto. Muy bueno. ¿Cuál te gustó más? Eh, yo creo que el otro, porque fue el que, un, explota, como... Sí. Exacto. La neta explota en tu cara. Sí. Ya sabes. Y es lo que queremos, como... Sí. Para emboracharte, sí, el hubo... Ahora, pruébalo, wey. Sí, wey. No está mal, wey. No está bien. No está bien, pero... Espera, no, es como cuando tienes 14 años, tomas esto. No, la neta, la neta. Gracias por estar con nosotros. Se la van a pasar muy bien. Ya saben, nos ubicamos. Higuera número 14, atrás de la iglesia de San Juan Bautista, su amigo y, sobre todo, su anfitrión, José Alfredo. Donde quiera que estemos, ahí los vamos a recibir. También checa el último video en el que fuimos a una tortería mexicana y cambiamos aquí. Haz clic aquí arriba en la tarjetita o abajo en el link en la descripción. Si a ti te gusta nuestro contenido, suscríbete. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, ches, agur. Bye. Es que la cantina es más divertida que la... ¿Qué es esto? Y...